El honor y el amor merece Esta ropa es de Pulse, por Juan Alemón Si me quita lo que nos encanta a ver Me fascina tu sonrisa y tu mirada Tantas tiempos estoy muriando y olvidarte Mi cariño es solo tuyo, nada más El amor lo que producen de mi bello Mi cariño no lo voy a descontar Solo sé que soy de ti enamorado Tu querida anda derecha de llorar Me quita sabes que no soy yo que quiero Me quita sabes que no soy yo que quiero Mi cariño no lo voy a descontar Se le parece ya no te doy mi sinceridad Y el otro paso de los moros para toda tu familia Allí en Caraboy Me quita sabes que no soy yo que quiero Mi cariño no lo voy a descontar Solo sé que soy de ti enamorado Mi cariño no lo voy a descontar 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 Se le parece ya no soy yo que quiero Mi cariño no lo voy a descontar ¡Aquí Alejandro ya lo ando casando!